El presidente Correa se refirió en su cuenta de Twitter a las críticas hechas por ciertos sectores que aseguran que el gobierno no ahorró lo suficiente en años pasados. El mandatario publicó lo siguiente, realmente con algunos analistas uno siente vergüenza ajena. Llevan más de un año diciendo que no hubo ahorro ni liquidez, si esto fuera cierto ya no estaríamos aquí. Hoy uno dijo que no se puede pagar con pedazos de carretera, desconociendo las mejoras en competitividad. Dando a entender que sin ahorro no hay efectivo. Con esta genialidad un crédito de contingencia no es efectivo porque no es ahorro. Siglo XXI, cambalache. Definitivamente me tendré que dedicar nuevamente a la cátedra, escribió el presidente de la república en su cuenta de Twitter.